¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al consultorio MOA, yo soy Julio Luis García y hoy como todos los martes y jueves iniciamos la transmisión multiplataforma de Revista MOA a través de Facebook, de YouTube, de Twitter y de revistamoa.com. Vamos a hablar de los mitos y las realidades de todos los tratamientos que podemos ver de pronto para tratar de conseguir el famoso rejuvenecimiento facial. Y para eso tenemos hoy un gran, gran invitado que ya tenía muchas ganas de que viniera al consultorio MOA. Está con nosotros el dermatólogo del Extreme Makeover de Marta de Baile. Está con nosotros el doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo. Muchas gracias por el gran proyecto. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar acá. Ya tenía muchas ganas de verte, escucharte, que nos cuentes. Todo el mundo estamos traumados con la edad, con que se note lo menos posible y con envejecer, pues lo más digno. Sí, bueno, siempre el objetivo es verse mejor y sentirse mejor. Pero hay elementos que tenemos hoy en día, tanto tecnología láser como inyectables, que nos ayudan mucho a mejorar la calidad de la piel. Pero también hay que invertir en nuestro cuerpo y qué mejor que en la piel, que es el órgano más grande del cuerpo. El más visible. El más visible. El más visible. El rostro propiamente en la piel es como que nuestra fachada. Es lo que primero ven nuestros vecinos, nuestros amigos. Es lo que... En el trabajo, la persona que te gusta. Es lo que mostramos al resto del mundo. Entonces, si esa fachada la vemos con manchas, la vemos con cicatrices, con alguna herida. Siempre decimos que salud es belleza. Entonces, sí es muy importante mantenerla sana y, ¿por qué no? Mantenerla bella. ¿Qué enfermedades se pueden prevenir o manifestar a través de la piel? Sí, no, bueno. Hay enfermedades que pueden complicar tanto el organismo que producir la muerte. De hecho, tú dirás, ah, bueno, el acné y el concepto del acné es, ay, bueno, cuando crezcas se te va a quitar. Hay un acné, una variante que se llama acné fulminans que puede producir la muerte. O sea, para que te des una idea de la gravedad que puede haber y, obviamente, pues un paciente que llega a tener enfermedades como la psoriasis, pero diseminada en eritrodermia, pues requiere hasta hospitalización. Sí es muy importante la relación que tiene con la sociedad o con la interacción la piel. Si un paciente se ve lastimado la piel, puede sentirse, venirse abajo y tener limitaciones. Sociales, laborales, claro. Por eso estudias dermatología, ¿no? Si no, hay todavía subespecialidades donde estudias cáncer de piel, donde estudias la piel pero nada más en los niños o la piel tienen en el microscopio. Y hoy te puedo decir que es en algunos países la más competida para entrar. Los dermatólogos también operamos las uñas cuando están enterradas, operamos lunares cuando no son deseados, cáncer de piel propiamente. Utilizamos, pues, ciertos tratamientos. No nada. La dermatología se divide prácticamente en tres. Dermatología clínica, quirúrgica y estética. Y esas tres son las que nosotros abordamos. ¿Cada cuándo uno tendría que ir a ver a un dermatólogo? ¿A qué edad? ¿La primera vez en la vida? ¿Después de qué edad? ¿Cuánto? ¿Si es una vez al año? ¿Dos veces? ¿Cómo debería ser la consulta regular de un paciente al dermatólogo? Bueno, no nada más la del dermatólogo. Siempre hay que consultar al médico como método preventivo. Desde recién nacidos pueden requerir una consulta y por eso hay la dermatología pediátrica porque hay síndromes que así lo ameritan. Pero en general es como visitar una vez al año al dermatólogo y la piel hay que estarla revisando porque es muy importante estarse checando los lunares pero también ver en un inicio las enfermedades. Mitos y realidades del rejuvenecimiento. ¿Existe esto? ¿Existe este concepto de rejuvenecer? Me insistiría en la prevención. Antes se tenía el concepto de, por ejemplo, toxina botulínica que la gente lo conoce como botox. Lo importante es prevenir. Es decir, los pacientes hoy en día la recomendación es a los 25 años. Aprox, más o menos, de qué depende de qué tan asoleado estés, a qué te dediques y qué tan bien te sientas. La mayoría pensamos o nos enteramos de estos tratamientos, te va a dejar con la cara así, sin expresión y hablando como Alejandra Guzmán. Sí, bueno, la idea es de que te veas natural. Ese efecto es el que nosotros buscamos. Porque hay una enfermedad que se llama dismorfofobia. Claro, claro. Que el paciente no... Se ve distinto a como lo vemos todos. Nunca se ve bien. Entonces, nunca está satisfecho. Y es ahí donde sí tenemos que tener la ética de decir, no, hasta aquí. La toxina dura entre 3 y 6 meses. El promedio. Entonces, si no hay de que, ay no, es que me pusieron una toxina que me duró un año. Pues no. No, no hay eso. No existe. Y de hecho, para desmitificar, aprovechando, te traje... A ver. Este es el producto. Este es el frasco. Aquí vendría un polvo blanco que no lo alcanzarían a ver. Y nosotros lo diluimos. Entonces, ¿en qué se tendría que fijar un paciente? En los papeles, en las credenciales del doctor. O sea, más que en el medicamento, en el doctor. Si no lo conocen, si es la primera vez, el doctor le pediría que me abriera el frasco antes de aplicarme. Sí, ubicar muy bien con quién estás dejando tu rostro. También el concepto de belleza. Si tu doctor, pues no lo ves como muy sano de la piel. Híjole, no. Entonces, sí es muy importante basarse en el concepto universal de la belleza y ese es la simetría. Los pómulos, el tamaño, la distribución, los labios. El labio tiene que ser más grueso el de abajo que el de arriba. O sea, ya todo el concepto lo podemos ir evaluando con respecto a este.